Hola. Antes de empezar, los invito a pasarse por mi Patreon. Si les gusta mi proyecto y quieren que sea más constante, su apoyo será agradecido con más y mejor calidad en los audiolibros y, ¿por qué no?, darles más proyectos que tengo en mente, el enlace lo podrán encontrar abajo y cualquier cantidad que quieran o puedan es bienvenida, sin más que decir. Continuamos con el audiolibro. Providencias precautorias. 127. ¿Qué son las providencias precautorias? Las providencias precautorias sirven para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público y se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño causa ejecutoria. El embargo se regirá en lo condocente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. CNPP, ART, 137, 138. 128. ¿Cuántos tipos de providencias precautorias existen? Son providencias precautorias las siguientes. El embargo de bienes. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. CNPP, ART, 138. 129. ¿En qué momento se pueden imponer las medidas precautorias? El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. CNPP, ART, 138. 130. ¿Por qué razón pueden ser canceladas las providencias precautorias? Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño. Si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve o no solicita orden de aprehensión en el término que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta él. Sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. CNPP, ART, 138. 131. ¿Qué autoridad determina la imposición de las providencias precautorias? Por el juez de control.